Hola que tal chicos, espero que estén bien, aquí les traigo un nuevo videito, espero que les guste Voy a estar sorteando totalmente gratis esta cuenta Lo único que tienen que hacer para ganarla va a ser Voy a ayudarme a llegar a los mil suscriptores El ganador va a ser el que me envió más captura a mi instagram Que estoy como Veteran AZG El que me envió más capturas de personas que compartió el video y que se suscriba al canal Va a ser el ganador de esta cuenta, totalmente gratis Yo me encargaré de pasarle todos los datos en Facebook para que esta cuenta sea de usted Entonces les deseo suerte y como les digo espero sus capturas en el instagram de Veteran AZG Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!